¡Suscríbete al canal! 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 Tendré al nuevo también. Y voy a usar el... ¡Ah! Necesito 100 de cash para poder acabar el juego. ¡Pudín! ¡No sirve la cámara! Perdi un pudín. No. Ya no tengo pudines. ¡Pudín! ¡Ya no tengo pudines! Me gasté todo en pudines. ¡Pudín! Hijo de tu... ¡Pudín! ¡Ale! Y no... ¡Pum! ¡Viveos! ¡Juegos! ¡Viveos! ¿Cómo chingada madre llegué aquí? No quiero meterme con nadie, pero me dijeron que esto podría ser una buena idea. Creo. ¡What! No entiendo ni una puta mierda. ¡Estoy pegando con...! ¡Qué es esta mierda! ¡Pum! ¡Pum! No, 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 no No, 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 no Vamos a darle nota más alta ¿Ahorita empieza? Pam Pam, pam Le rompimos el orto a todas las Pendejas estas Venga Justin, tú puedes Báilale, báilale vamos Justin otra vez candales 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 llora llora Justin llora llora venga rompales el orto no le rompe el orto ya esta la mierda Justin y bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado bastante si te gustó recuerda dejar tu like para hacer más momentos y juegos random dejen en los comentarios de juegos random que ustedes conozcan o quieren que juegue así en esta clase de videos así que muchísimas gracias por esto chicos aquí vamos a estar mis redes sociales y bueno yo soy la horse y bueno ya dije y bueno muchas veces y bueno adiós y y ¡Gracias!